Es una charla que nos invita a reflexionar sobre el resultado electoral con una perspectiva bien sociológica que va un poco para atrás en la historia, reconstruyendo un conjunto de tendencias y sobre todo recreando la necesidad de incorporar actores que a veces están excluidos de estos análisis como las élites empresariales, por ejemplo, y sus vínculos con las élites políticas. Básicamente la idea era esa, a partir de una lectura particular, sociológica del subdesarrollo argentino de más largo plazo, donde esta relación entre élites económicas y políticas es decisiva, empezar a pensar, según los resultados electorales de octubre y lo que eso significan, los desafíos que tenemos para adelante para poder construir definitivamente un sendero de desarrollo sostenido y sobre todo para romper este régimen de hegemonía escindida que nos atraviesa desde el 2008 y que requiere una resolución para que podamos construir efectivamente esa sociedad que queremos en algunos puntos todos o la gran mayoría. Las universidades públicas en nuestro país son vectores fundamentales para el desarrollo en todos los sentidos, porque acá se hace investigación, porque acá hay docencia, porque acá hay producción de conocimiento, porque acá el paso por la universidad transforma la vida, transforma los territorios, porque justamente en esta zona del conurbano, en el tercer cordón, tener la cercanía de una experiencia de ese tipo es decisivo. Entonces me parece fundamental, me encantó el lugar, hay mucho por hacer, espero que en la próxima etapa vuelvan a tener el lugar que merecen las universidades, todas, no solo las del conurbano, pero sí especialmente las del conurbano, porque son las que trabajan con un conjunto de población que si no, no tiene acceso a este tipo de oportunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina